Carlos Federico, pues estamos una vez más en vivo acá, Nefta nos está platicando sus andanzas allá por la Ciudad de México, pero ya tenemos que transmitir en este momento, pues una vez más sale a relucir una investigación donde supuestamente encuentran al hijo de Andrés Manuel López Obrador en un tráfico de influencias junto con su esposa. Hay un enrollo que una empresa de Pemex, bueno, 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 pero ya el hijo de Andrés Manuel López Obrador ya respondió. Creo que lo traen de encargo y claro que él los provoca porque constantemente está ahí en el Twitter el hijo de Andrés Manuel, pues con unas, con unos mensajes ahí medios viadosos ahí, unos mensajes medio sutiles que les da una friega a esta bola de cien. Bienvenido, Nefta, que ya te dejaste de ver y bienvenido, Vitorio. ¿Qué tal? Ahorita regresa Nefta. Te saludo, Carlos, saludo a nuestras audiencias, agradeciéndoles nuevamente que estén con nosotros. La información que les tenemos de la Casa Gris, la información que les tenemos de lo que ha venido. De Alito, de Alito. Allá me lo van a correr, Alito, Víctor. Sí, de que hay tiros, pero de Movimiento Ciudadano con Alito, de Andrés Manuel, con algunos patanes que son senadores de Estados Unidos y demás, pero hay mucho más. Bueno, también hay más que añadirles. Señores, tendremos noticias impresionantes. Un joven periodista se atrevió a confrontar a Luis Almagro. Le dijo sus verdades, incluso le dijo, tienes las manos manchadas de sangre por ser tan bélico y patrocinar esos golpes de Estado que se avecinan y próximamente estarían dándose en Venezuela. Pues tendremos todo esto a detalle. Muchísimas gracias por la invitación. Los saludo. No, pues, ¿cuál invitación? Si ya tienes aquí un espacio que no te aparezca, haces otra cosa sin ver. Pero no son invitaciones, ya es parte de tu trabajo. A ver si nos abandonas, pero vamos a entrar con la Casa Gris. Al rato nos aventamos también aquí en Conexión y Nefta y expresión, hay tiro, como vieron ahorita. Pues aquí lo vemos en pantalla, amigo de Conexión, la situación que se está viviendo ahorita con la Casa Gris. Pues vamos, no sé si lo tengas ahí en pantalla, Víctor, o Nefta. Empieza con el relato que se traen estos sinvergüenzas. Léete el primer párrafo. Dice el notario que atestiguó el compromiso de la no reelección de López Obrador. Sí es este, ¿verdad? Sí, 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 sí. De la no reelección de López Obrador es el mismo que auxilió a Caroline Adams. Crea una empresa y el socio de ella tiene intereses en la refinería de Dos Bocas. Revela el nuevo libro de Raúl Olmos que Grijalvo pondría en su circulación la siguiente semana. Pues así es. Ciudad de México, Víctor Lete, ya por ahí. Sí, Caroline Adams no era el presidente de México. Es accionista mayoritaria de CA12, SADCB. Una empresa que tiene como objetivo principal representar a compañías y a empresarios en negocios de todo tipo. Ya sea como agente, comisionista o intermediaria. Para crearse a Tuel, donde supuestamente Caroline es socia, dice que se asoció con el empresario mexicano Eduardo Joel Arratia Vingardi. Sí, un antiguo contratista de Pemex, quien tiene alianzas con proveedores de la refinería de Dos Bocas. Tiene alianzas. Sé que se viene eso, porque estos quieren inmiscuir una cosa con otra. Pero no dicen cuáles alianzas, con quién, cómo, ni nada. No dicen nada, nada más mandan a la suposición por ahí. Una de las obras emblema del presidente López Obrador, que es Dos Bocas, y que ha trabajado con compañías multinacionales de servicios petroleros, entre ellas Baker Hooks, la cual ha estado en el centro de la polémica por la llamada Casa Gris. La residencia que José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente y su esposa, ocuparon en Houston, hay que puntualizar, en una renta, fue rentada. Luego, ¿qué dicen, Neftar? Las anteriores revelaciones forman parte de un... El notario, el notario, el notario. Ah, el notario que auxilió a Caroline, crea su empresa, es el mismo que en junio del 2019 fue convocado por López Obrador para que acudiera a Palacio Nacional a testiguar su compromiso de no relación. Relección, perdón. De no reelección. Las anteriores revelaciones forman parte de un nuevo libro que estará en circulación a partir de la próxima semana, titulado precisamente La Casa Gris, del sello editorial Grijalvo, el cual aporta nuevos hallazgos en torno a la investigación publicada en enero de 2022 que evidenció el estilo de vida de José Ramón en Houston, en una residencia que pertenecía a un alto ejecutivo de Baker Hughes, uno de los contratistas de Pemex más beneficiados en el gobierno de López Obrador. Que ya quedó esclarecido que el empresario, este dueño de esa casa que le rentó, nada tenía que ver con los negocios en Latinoamérica, él se dedicaba a otras partes del mundo, y el señor dueño de esa casa que le rentó, que no la rentó él directamente, sino a través de una compañía arrendadora, en la cual nunca se conocen quién es el dueño ni quién es el arrendatario, este, el cual él nunca supo para quién era la renta, él se la da a la compañía fulana de tal, y ellos se encargan de correrla, así como se dice comúnmente en los términos, en los términos de este tipo de negocios, de bienes y raíces, y pues la corrieron y salió ahí una casualidad, pero nada, tenía que ver una cosa con otra. Pues, adelante Víctor. Parece ser que Raúl Olmos trae una fijación, una fijación muy obsesiva, con Andrés Manuel López Obrador, y con José Ramón López Beltrán, porque no ha soltado, no ha quitado el dedo del renglón, a pesar de que mucho se ha dicho que sí, efectivamente se ocupó esa casa, pero rentándola durante un año, mientras les entregaban su casa particular. Estos a huevo, perdón, a fuerza, quieren hacer ver que hay, que hay un problema de interés con la gente que ha venido rodeando tanto a Caroline como a José Manuel, y no hayan cómo hacerlo. Ahora ya Raúl Olmos pretende, a través de un libro, hacer creer a la gente, y esa es la torpeza en la que yo veo que caen, de tratar de engañar a la gente cuando dice, este libro, La Casa Gris, todo lo que revela el mayor escándalo obradorista, escándalo para quién, el escándalo lo hacen ellos, este Raúl Olmos, es el que le prepara los los trabajos que presenta Aristegui, no es Aristegui, Carlos Lorete Mola, él es el que le prepara todos los trabajos, él es el investigador que utiliza latinus para estar sacando información diversa, pero se ha demostrado que le falta ética, profesionalismo, y un poquito de moral. También dicen que le falta dinero, que por eso se presta para esto, Abuelita. Abuelita mi café. Pues seguimos con la investigación de Raúl Olmos, que trae una obsesión muy fija, como dice Víctor Corral, pero todo es por estar en el denuesto, en el coraje, en el ardor, pero bueno, vamos de una vez a ponerlo, usted amigo de Conexión, en contexto, porque si no el día de mañana me lo agarra el movido, ya sabe qué contestar. El libro de la Casa Gris, todo lo que revela el mayor escándalo obradorista, dice él, da a conocer los entretelones hasta lo hoy desconocidos de la investigación, detalles de los delatores de Palacio Nacional, la reacción de la presidencia tras publicar de la Casa de Houston de José Ramón la sombra de la corrupción de Baker Hughes, los vínculos empresariales en un juego de trama y la embestida presidencial contra la prensa. Pues bueno, ya vemos que es más de lo mismo todo esto, no resuelve nada. No sé si tengas por ahí el tuit, Nefta, para que no lo leyes por ahí, si ya lo tienes ahí a la mano y leas qué es lo que responde José Ramón López Beltrán. Pues José Ramón López Beltrán les contesta a través de su cuenta de Twitter, Lalo Arriata, es amigo mío y compadre. Arratia, Arratia, perdón, ya iba a decir una palabra por ahí. Arratia es amigo mío y compadre de caro. Es un empresario con negocios en México y en otros países. Tienen más de 30 años como empresarios. Lo que publican en proceso acerca de ellos y de mi persona es falso. Mintiendo no resolverán sus complejos y traumas. No calumneen. Porque no muestran datos, porque no muestran nada, porque muestran ahora resulta que si yo conozco a fulano de tal y lo hago mi compadre y resulta que él tiene sus negocios de hace 30 años, pues allá si él le vende a fulano, a sultano, pues ese es problema de él. Mientras yo no me meta, mientras yo no interceda para que él obtenga contratos, pues ahora resulta que tenemos que estar cuidándonos para que seas mi amigo, necesita no ser proveedor del gobierno de México. O sea, caen en lo irrisorio esa bola de sinvergüenzas de la oposición. Sí, este montaje sabemos cómo nace, de dónde nace, por qué nace, porque no le encuentran absolutamente nada, Andrés Manuel López Obrador. Nada que esté fuera de su lugar, dentro de lo administrativo, de lo jurídico, de lo político, no le encuentran nada y se desesperan. Entonces empiezan a inventar pues montajes como estos donde toda la oposición ya un tiempo le estuvo dando cuerda, ahora ya lo pretenden hacer libro, pero no se nos olvide que esto tiende a fundamentar algunas otras cosas en términos de la elección del dos mil veinticuatro. no van a soltar todas las aparentes negatividades que han tenido de la familia de Andrés Manuel de la cuarta transformación porque lo van a estar utilizando como refritos para denostar y atacar al presidente conforme se vaya acercando el dos mil veinticuatro. Claro, y también de quiénes vienen esos reportajes. Estamos hablando de alguien que le hacía favores a narcos o quienes tenían acceso directo y contacto con los narcos. Hacía montajes para García Luna, para Felipe Calderón, quien ha creado infinidad de, pues no nada más con el narcotráfico sino con la tragedia ha hecho, no olvidemos que incluso hasta fingió que había una niña atrapada entre los escombros. Me llamó mucho la atención, no sé ustedes qué opinan sobre este comentario que dice si don Julio Schare viera en lo que se convirtió su revista se volvería a morir por completo. Julio Scherer. Scherer. Se volvería a morir por completo, claro, y bueno, no nada más en lo que se convirtió su revista, en quiénes son los que llevan firma y letra o de dónde se están agarrando estas investigaciones. Es claro que no tienen fundamentos, no tienen ni siquiera pies ni cabezas, simplemente se basaron como la mismísima Nabel Hernández agarrando testimonios de gente que hablaba y que decía así como cualquiera lo pudo haber hecho hasta incluso los mismos panistas quienes se presentan en programas de televisión que sin fundamentos dicen tener otros datos más contundentes y más graves de lo que está sucediendo en México. Imagínate toda la bola de panistas si le hiciéramos así una investigación, pues son amigos de proveedores del gobierno, Claudio Aquis González es proveedor de papel al gobierno, el señor Eduardo Tricio de Lala es proveedor a liconza de mucha leche, entonces si se enamora de una persona, si se hace compadre de alguien, si se hace amigo del otro, pues ya no va a poderle vender leche a liconza, o sea, hay cosas que de veras estos señores de la oposición de veras que dan mucha risa, ya ves con esa laguna del bacalar, ahora andan diciendo de que se le van a perder sus colores y no sé qué tanto, pero bueno, es de lo que tenemos que informar, la oposición está tan tan disminuida, Vittorio, pues no hay de otra, adelante Vittorio. Dicen que va a perder sus colores, lo que deberían de perder es la vergüenza, lo que más bien ya la perdieron, lo que deberían estar atentos es a lo que está haciendo gente que está a su favor o gente neoliberal que sigue haciendo ecocidio en todo el sureste y ellos a ellos nadie los ve Carlos Nefta, nadie se da cuenta de lo que están haciendo, si no fuera por Andrés Manuel y a través de las mañaneras muchos no sabríamos de lo que ha venido haciendo empresas extranjeras como la 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 estadounidense que está sacando material grava de a un lado del mar entonces creo que la desesperación es tal que buscan inventar cualquier cosa dijimos que el dueño de Xcaret los dueños de Xcaret que son varios allá por Yucatán estaban haciendo su nuevo parque y estaban conectando un cenote con otro con trenecitos túneles por allá abajo ni quien dijera nada y dijeron los de Xcaret es que antes de pedir permiso nosotros mejor hacíamos las cosas y después pedíamos perdón más vale pedir perdón más vale pedir perdón que pedir permiso decían ellos que